Cuando hablamos de robots, probablemente algunos de los nombres que se le vienen a la cabeza son Terminator, Optimus Prime, Wall-E o hasta Robotina, de los supersónicos. Pero es que hasta hace algunos años, para muchos era fantasioso vivir con un robot. Sin embargo, en la actualidad, para el sector industrial ya es una realidad. En este mundo 4.0, conoceremos la automatización robótica. Apoyada en sistemas de computarización electromecánicos, la automatización busca controlar las tareas que llevan a cabo los robots o máquinas que ejecutan un proceso industrial, con el fin de lograr altos estándares de calidad, producir mayor cantidad en menos tiempo, reducir costos operativos, crear mayores sistemas de seguridad para los colaboradores, entre otros. La automatización robotizada es una tendencia en el mundo industrial y según estudios de la Universidad de Oxford, el 35% de empleo actual será sustituido por automatismos dentro de 20 años. Distintos sectores de la industria se han unido a la era de la automatización robotizada, entre ellas la industria textil, que a través de un software elimina cualquier error en el tejido. Este depende de un avanzado sistema computarizado. La cámara sigue la puntada de la aguja y coordina el movimiento preciso del tejido, usando robots de poco peso, conocidos como Sueboots. Por su parte, los automóviles ahora son ensamblados por robots, que realizan el atornillado de componentes, ensamblaje de inyectores, líneas de frenado, controles de calidad, iluminación, soldadura y pintura, así como la colocación de espejos. Algunas fábricas de carros utilizan máquinas hidráulicas para evitar que los colaboradores carguen piezas muy pesadas. La industria médica también está haciendo uso de la automatización, tomando en cuenta que es uno de los sectores más exigentes. Han creado robots con capacidades increíbles. Por ejemplo, se encargan del rectificado y pulido automático de implantes. Además, realizan la manipulación de los vástagos para prótesis de caderas y hasta tecnología robótica para la aplicación de radioterapia. Otras de las industrias que están utilizando la automatización robótica son la alimentaria, agrícola y electrónica. La automatización es tendencia y, de acuerdo a esto, la educación tiene que adaptarse. El Instituto Nacional de Aprendizaje prepara a sus estudiantes en Mecatrónica, una disciplina que sirve para diseñar y desarrollar proyectos que involucren sistemas de control para productos industriales o procesos inteligentes. El INAH cuenta con el sistema modular FMS200 con capacidad de ensamblaje mecánico de una pieza con varias partes. Este equipo cuenta con 10 estaciones y todas funcionan a través de la programación por computadora. El INAH también involucra a la robótica, al poseer un robot antropomórfico que realiza un ensayo de sustitución de las partes insertadas y un robot a escala de alta velocidad encargado de grabar las piezas. Posiblemente una de las muchas preguntas que podemos hacer sobre automatización robotizada es ¿qué pasará con el desplazamiento laboral? Para muchas de las industrias es un paso positivo para sus colaboradores si se combina el acceso a la educación y capacitación. La automatización sigue creciendo en la industria y se espera que en algunos años podamos contar con robots más autónomos, más inteligentes y capaces de interactuar con el ser humano. Nos vemos en el próximo programa de Mundo 4.0.